hablar de vacunación, pues el tema puntual que teníamos como en este encuentro académico era vacunas, pero realmente pues lo quise ampliar a todo el plan de vacunación y contarles cuál es el estado actual y las herramientas que tenemos y obviamente el tema de vacunas que también es fundamental como la categorización. Entonces esto es cómo ha avanzado la vacunación o la producción mundial de vacunas en el mundo. Aquí vemos que hasta el 31 de agosto hay aproximadamente 5.8 billones de dosis producidas. Lili, no iré pasando la presentación. Ninguna, solamente estoy viendo la primera. Yo solamente estoy viendo la primera. Ay, no esperen pues. Me digo pues que a mí... Es mejor que comparta toda la pantalla que una sola ventana. Yo no he podido con MIT. Bueno. Es que MIT ha cambiado en la última semana, Lili. Listo. Ahí sí pasa. Sí. Listo. Entonces, ¿cómo ha avanzado la vacunación en Colombia? Ahí vemos entonces, en Colombia no en el mundo, aquí vemos básicamente que hay 5.5, 5.8 billones de dosis producidas. Sinovac lidera la producción. Y la meta en el 2021 es de 24 billones, que pues realmente estamos esperando a ver si se logra o no. Miren que acá la vacunación y la producción en agosto aumentó muchísimo más. Y aquí están pues en esta diapositiva todos los fabricantes relacionados con la producción mundial. ¿Cómo funcionan las vacunas? Entonces, pues yo les traje un video. Voy a volver a dejar de compartir porque les quiero mostrar este video inicial. Este sí lo tengo que mostrar desde acá, como lo dice Roosevelt, para que miremos cómo funcionan las vacunas, que son los tipos de vacunas que tenemos en el mundo. Bueno, y ya lo voy a proyectar acá. Listo. Ahí están escuchando. Sí, están muy inspirados. Sí, están muy inspirados en despegar. No, la plana. logra en tu vuelo de regreso. Pagan efectivo. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus, así cuando este aparece está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas. Y te lo dije en 60 segundos. Listo. Entonces, ahí pues, aquí a este lado, acá vemos una imagen de inmunización y vacunas contra COVID de la OMS, todas las animaciones y todos los contenidos gráficos que podemos tener relacionado con la vacunación desde la OMS. Y ahí pues les dejo como los links, pero de verdad que hay muchísima información que nos puede servir para lo que nosotros podamos entregar pues como a nuestros alumnos y de carácter personal. ¿Qué vamos a hablar entonces de vacunación? La variante Delta, su llegada a Colombia y la efectividad de las vacunas. Desde que inició la pandemia sabemos que hay varios tipos de variantes y que uno de los riesgos más grandes cuando hay una alta producción o una alta transmisibilidad es que se vuelva a generar una nueva variante. Entonces, desde la efectividad de las variantes encontramos que en el 2021, la primera variante, aparecieron varias variantes, estamos hablando actualmente de cuatro variantes preocupantes en el mundo, identificadas desde el 2020. La variante Beta, que es hallada en Sudáfrica en mayo, Alpha, que fue la hallada en Reino Unido y precisada en septiembre, la Delta, que es la variable de India, que apareció en octubre y Gamma en Brasil, que apareció en noviembre. Hace como dos semanas pues también apareció la variable Mu en Colombia, que digamos que es una variante en este momento que es de interés y que se está analizando y de alguna manera es como la responsable del último pico epidemiológico que tuvimos y de la alta transmisibilidad que existió en el país. ¿Qué es importante conocer de la variable Delta? Que no produce más mortalidad, igual puede responder a pruebas diagnósticas y también responde de una manera muy similar a todas las vacunas que tenemos disponibles. Lo otro de la variable Delta es que tiene una capacidad, la original tenía o tiene una capacidad para infectar 2.2 personas que se le reó en promedio, Alpha y Gamma entre 4 y 5 personas, pero la variable Delta contagia hasta 8 personas. También es importante tener claro la velocidad de propagación que es superior, entre un 40 y un 60% es mucho más transmisible y el periodo de incubación es más corto, de 4 días en promedio comparado con 6 de las otras variantes. Adicional que los signos y síntomas pueden ser diferentes, acá no hay pérdida de olfato, no hay pérdida de gusto, se asimila más como una gripa por decirlo así, entonces pues los signos y síntomas también cambian un poquito. Y las cargas virales, la cantidad del virus de la persona infectada llega a ser mil veces mayor que en otras variantes. La variable T Delta entonces se espera que en Colombia sea predominante en octubre, donde estamos esperando aproximadamente un pico epidemiológico importante que pues lo que dicen desde las tendencias es que no necesariamente va a estar asociado a una mayor mortalidad, pero posiblemente a una mayor morbilidad, especialmente en algunos grupos que no están vacunados. Por eso hoy la variante es una gran preocupación en las personas no vacunadas y se dice que posiblemente sea el cuarto pico mucho más afectado a personas no vacunadas que es lo que está pasando en otras partes del mundo. Esto es un punto importante porque en este momento estamos en una tregua y esa tregua nos está dando pie para aumentar las coberturas de vacunación y lo que esto implica realmente en el país de cara a la protección de grupos y poblaciones vulnerables. Aquí tenemos la efectividad de las vacunas. Realmente busqué varias referencias bibliográficas y hay muchas variaciones. pues hoy tenemos vacunas Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca y Sinovac. Realmente la efectividad de las vacunas es completa para todos, para la hospitalización y para la mortalidad y algunas de estas vacunas han perdido las vacunas han perdido un poco de efectividad para la variable Delta, pero no necesariamente esto implica que la vacuna no sea útil. Aquí vemos entonces que la efectividad está para Pfizer contra la variable Delta del 88% en infección sintomática y 96% en hospitalización. Moderna no tiene muchos datos sobre variantes, pero en otros estudios sí encontré pues como algunos hallazgos que enseguida se los muestro. Janssen para casos graves también tiene un porcentaje importante de impacto, pero para la variable Delta todavía faltan estudios concluyentes y AstraZeneca sí tiene estudios 60% para infección sintomática, 93% hospitalización y contra las variantes Alpha y Beta del 74.6%. ¿Qué más podemos tener? Entonces en resumen, pues yo acá les traigo que el 96% cuando una persona está vacunada con Pfizer y estamos hablando de esquema completo, se disminuyen las hospitalizaciones y evita el desarrollo de síntomas en un 88%, AstraZeneca tiene una efectividad del 92% y el 60% en casos sintomáticos. Moderna también tiene buenos estudios hasta un 72% contra la variante Delta después de una dosis y en Janssen es en los que hay pocos datos de cuán efectiva es y apenas están revisando. De Sinovac tampoco encontré estudios, están en este momento pues en etapa de validación, entonces pues estamos esperando pues como estos resultados. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia tenemos un plan nacional de vacunación contra COVID. Estos son los lineamientos para el plan nacional que ustedes los pueden encontrar en ese referente que les coloco ahí. Beneficiencia, solidaridad, justicia y equidad, transparencia, progresividad, interés general y eficacia. En el tema de justicia y equidad, pues digamos que es muy importante, pero en este momento en el mundo hay una discusión ética de cara a la tercera dosis de vacunación para personas con algunos factores con algunos factores de riesgo vulnerabilidades especiales, sobre todo porque hay muchos países en el mundo que hoy ni siquiera han tenido acceso a la primera dosis de la vacuna y ya hay países que obviamente tienen todos los recursos concentrados y tienen la producción alta de vacunas, entonces digamos que ese tema de equidad y justicia en el mundo no es que sea lo más adecuado posible y no se está cumpliendo de la manera que se espera. Este es el plan nacional de vacunación, esta es la ruta de vacunación que sigue cualquiera de las personas que hoy puede acceder como a este beneficio, el acceso a la IPS, obviamente todo el proceso de higiene de manos y distanciamiento, un área donde se pregunta por todo el tema de identificación de síntomas, un área donde se registra y se verifican todos los datos de facturación que tienen que estar pegados de mi vacuna para hacer ese proceso, el tema de desplazamiento a la sana espera con las condiciones de control de aglomeraciones, la aplicación de la vacuna, en este momento creo que hay más de 56 mil vacunadores en el país que están capacitados para esta labor, el seguimiento posterior a la vacunación que uno más o menos espera de 15 a 30 minutos con toma de signos vitales e identificación de reacciones alérgicas, el ingreso de datos al PaiWeb y la entrega del carnet de vacunación, que ya ahorita más adelante vamos a ver que en mi vacuna también existe el código QR, pero que para poder acceder al código QR tiene que estar cargado en PaiWeb la información y en este momento hay un rezago de un 34% de la consolidación de la información a nivel país, que también va directamente con que no se le está reconociendo a las IPS el pago. Y por último la salida y el seguimiento de los usuarios con el seguimiento de algunos eventos adversos que se reportan y están en el marco de todo el problema, el programa de fármaco vigilancia que está regulado por el INVIMA. Estas son las etapas o el plan de vacunación, hoy tenemos dos fases, la fase 1 y la fase 2, en este momento todas las etapas en el país ya están aperturadas, hace aproximadamente 15 días se aperturó la última fase para los mayores de 12 años y aquí tenemos pues la población objeto, donde cada una de esas etapas ha tenido un avance gradual y unas estrategias que han venido pues como implementándose de cara al aumento de la cobertura. ¿Qué problema grande tenemos en este momento? Que no hay vacunas, pero se espera que durante el mes de septiembre lleguen aproximadamente 9 millones de vacunas, ahora lo promulgó pues el viceministro y el ministro de salud y básicamente eso implica que si van a llegar 3 millones de vacunas de Sinovaya y AstraZeneca pues vamos a empezar a activar, no son 9 sino 3 millones, vamos a empezar a activar nuevamente y a reactivar todo el proceso de vacunación. Esta es la estructura del plan de vacunación, la etapa 1 eran 1.453 personas mayores de 80 años, por acá empezamos más o menos en el mes de marzo este proceso, la etapa 2 ya se amplió de 60 a 79 años y aquí habían 6 millones de personas, la etapa 3 incluye 27 comorbilidades que fueron aperturándose gradualmente incluyendo también todos los maestros, cuidadores y otro tipo de personas expuestas y ya la etapa 2 que son la etapa 4 y 5, aquí es donde tenemos el volumen más grande, en la fase 2 esperamos vacunar 24 millones de personas y en este momento en el país aproximadamente vacunadas 34 millones de personas o por lo menos con algún inicio de esquema, entonces digamos que a pesar de todo Colombia va muy bien en las coberturas y las últimas semanas sí hemos tenido pues grandes dificultades por el acceso a las vacunas que se espera en este mes de septiembre empezar a reponer. ¿Qué sigue? La tercera dosis salió la semana pasada el 7 de septiembre la resolución 1379 del 2021 donde nos dicen que la aplicación de tercera dosis va para personas trasplantadas de corazón, riñón, páncreas, intestino, hígado, médula ósea dos años anteriores, pacientes en leucemia o mieloma o linfoma en quimioterapia, algunos trastornos mielodisplásicos y pacientes con enfermedades autoinmunes que utilizan algunos de los tipos de biológicos que ustedes ven ahí. Entonces estas definiciones van a estar muy alineadas a un requisito, a un lineamiento que va a sacar el ministerio donde va a mirar si es posible que con un biológico o dos se puedan empezar a trabajar este tipo de poblaciones lo que implica también cambios operativos y administrativos porque hay que empezar a identificar estas poblaciones y hacer una programación o un acceso que puede ser directo o por agendamiento para garantizar la cobertura en el tiempo que le corresponde la tercera dosis. También pues hay otras precisiones del tipo de biológicos, cuáles se tienen que utilizar, cuáles no y cuáles serían como las condiciones. Para acceder a mi vacuna, para acceder a todos los datos de vacunación, nosotros como usuarios tenemos un portal que se llama Mi Vacuna, ustedes aquí pueden consultar la población priorizada, conocer la etapa de la vacunación en la que se encuentran a la fecha, postularse que esto aplicó súper válido al inicio hasta la etapa 3 porque a partir de la etapa 3 en el mes de julio más o menos se rompió la postulación y se dio acceso de manera rápida a los puestos de vacunación y quien tuviera una comorbilidad pues podía llevar la historia clínica y con eso era suficiente sin que estuviera en mi vacuna para garantizar el acceso al biológico. Eso de alguna manera disminuyó las barreras de acceso y mejoró pues la oportunidad para estas poblaciones vulnerables. También nos podemos informar de cuántos datos y cuánta vacunación ha sido realizada en el extranjero. Aquí la población que salió a vacunarse en el extranjero puede consignar su información y adicional a eso pues tener ese detalle. Es muy importante aclarar que el código QR no le aplica a las personas vacunadas en el extranjero porque es una información que entrega el ministerio de la responsabilidad que tiene en su territorio. Entonces para el vacunado en el extranjero el único soporte que tiene es el carnet que le entregaron en otro país y se puede descargar el certificado digital de vacunación que en este momento está inactivo, la semana pasada estaba activo, pero frente al número de información que no estaba cargada en el PaiWeb pues definitivamente lo decidieron desbajar, están actualizando y aumentando las cargas para uno poder acceder al certificado digital que además es gratuito y no tiene pues ningún costo para el usuario contrario a lo que ha salido pues en redes sociales y algunos pues que salieron a ser más o menos como venta de este carnet digital. Aquí yo les traje desde Sura, pues nosotros hicimos una guía y esta tabla que además pues está disponible para todos los profesionales médicos y también para nosotros, yo les puedo compartir la guía que tenemos en Sura, realmente es muy buena porque tiene la fase del plan nacional de vacunación, el tipo de vacuna, la edad, si hay algún antecedente para colocar las vacunas, si hay comorbilidades y el momento en el cual se debe iniciar la vacunación. La verdad es que cuando esto se construyó queríamos entender realmente cómo llegábamos a ese nivel de detalle porque hay muchísimas particularidades y creo que esta guía es muy interesante y cuando uno se pone pues como en un escenario de estos, por ejemplo, si me dio COVID y tengo 20 años es necesario ponerme o no la segunda dosis y en cuánto tiempo o si es una persona mayor de 60 años. Es claro que en una persona mayor de 60 años sí se debe colocar la segunda dosis, pero si es una persona que no tiene comorbilidades no necesariamente la requiere. Entonces, esto pues orienta mucho como la decisión, incluyendo las posibles comorbilidades y las posibles contraindicaciones que puedan existir para algunos eventos adversos. Entonces, yo les dejo pues como esto para que lo tengan y aparece un nuevo alineamiento con Moderna para mayores de 18 años o entre 18 y 59 años que salió hace como dos semanas, también para este tipo de población y en qué momento se puede aplicar la vacuna. ¿Qué tenemos de seguimiento en Colombia? Tenemos un tablero de vacunación. Este es el link del tablero de vacunación que nos muestra en este momento cuántas dosis han sido aplicadas. Me equivoqué, no eran 34 sino 37 dosis. Esto está actualizado al sábado, al 11 de septiembre y aquí lo que podemos ver es por cada una de las departamentos que aparece y cuáles son las dosis aplicadas y el cumplimiento de las dosis aplicadas por semana que vemos que ha venido disminuyendo en las últimas semanas. También tenemos dosis aplicadas. Podríamos entonces filtrar por Antioquia. Yo acá les filtré específicamente nuestro departamento. Hemos aplicado 5 billones 364 mil dosis y se ve pues como el mismo comportamiento de la imagen anterior. Y adicional a eso está el cumplimiento de esquemas completos aplicados. Lo podemos ver por departamento, por asegurador, por sexo, por esquemas completos versus priorizados por la entidad y un nivel de detalle pues importante. Así tenemos también el número de dosis asignadas por acto administrativo. Cada que sale llega un lote, por decirlo así, de vacunas. Sale una resolución y en esa resolución se asignan a las entidades territoriales que son quienes distribuyen a nivel interno de su municipio y a los aseguradores el número de vacunas para aplicar que digamos que es un proceso logístico supremamente grande y en el cual pues creo que el país lo ha ganado de una manera muy adecuada. La cantidad asignada por dosis y las dosis asignadas por grupos priorizados. Entonces pues en este tablero ustedes pueden mirar todo ese nivel de detalle y cómo nos estamos comportando. Este es el acumulado de dosis aplicadas a septiembre. Empezamos en febrero. En este momento vamos en estas dosis para Antioquia. 3.400.000 dosis aplicadas. Y por municipio pues obviamente Medellín es quien lidera con 1.400.000 dosis la aplicación. Aquí están las coberturas, las coberturas por departamento, por grupo etario, está la evolución de la cobertura en el país. Vamos en una cobertura del 24.83% acumulada y obviamente pues esa tendencia de inmunidad de rebaño ya sabemos que no necesariamente se va a cumplir porque las variantes hacen que esa inmunidad posiblemente sea una utopía. Lo que sí estamos seguros es que al aumentar el porcentaje de vacunación pues estamos disminuyendo mortalidad y hospitalizaciones por cualquier causa indistintamente de la vacuna por la cual se tenga protección que digamos que es el logro más grande. En Colombia tenemos el ABC de la vacunación contra el COVID. Es un archivo que les voy a compartir. Son 102 preguntas, tiene 51 páginas y fue actualizado el 31 de agosto de este año. Y aquí pues se han venido consolidando todas las preguntas que puedan surgir acerca de la vacunación contra el COVID. Que realmente pues ni me se la siento dos preguntas y si me preguntan en este momento es posible que les responda algunas. Pero si no pues nos remitimos al documento que creo que es muy ilustrativo y supremamente práctico sobre todo para estos movimientos antivacunas que tenemos. Y esto se los traigo porque cada semana hay puesto de mando unificado de vacunación con el ministerio. Nosotros como EPS accedemos a este puesto de mando, este puesto de mando unificado por decirlo así de vacunación. Y estas fueron las últimas noticias del viernes que realmente son muy interesantes. Primero hay municipios en este país y ciudades que ya se acercan a una mortalidad antes de la pandemia. Eso significa que estamos volviendo a unos niveles normalizados y por ejemplo Barranquilla es uno de ellos. Recuerden que Barranquilla fue uno de los primeros que tuvo pues el pico, por no decir que fue la primera ciudad. La vacunación ha disminuido dramáticamente la mortalidad en el país. Eso es supremamente alentador. Los niveles de exceso de mortalidad están llegando a cifras prepandémicas, que era lo que les decía. La principal causa de mortalidad materna en este momento es por COVID. Realmente las maternas, la cobertura de la vacunación en materna sigue siendo muy disminuida por muchísimos temores, por muchos mitos. Pero es necesario reforzar y vacunar el mayor número de gestantes. Realmente la mortalidad está súper disparada y ese es un indicador pues del país crítico con el cual nos evalúan frente a nuestros indicadores de salud pública. A la fecha por cada paciente que está en UCI COVID hay cuatro no COVID y más o menos hay una relación de uno a diez en pacientes hospitalizados. Y PRAS, que es las pruebas de rastreo, aislamiento selectivo sostenible, sigue siendo la forma más fuerte en este momento para poder cercar la variable delta y debe ser aumentado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de rastreo, el rastreo hoy funcionaría mucho mejor porque tenemos pocos casos, podemos hacer un círculo o un cerco epidemiológico más efectivo con todo el rastreo de contactos. Entonces podemos contener la transmisibilidad de una manera efectiva. PRAS no es útil cuando teníamos miles y miles de casos, pero en este momento es la estrategia que debería liderar para contener la diseminación, la transmisibilidad y hacer que delta no se convierta en una variante endémica en este país. Es ideal que por cada positivo se puedan identificar mínimo cinco contactos y ojalá el 65 por ciento de ellos los podamos contactar. No se puede dejar de hacer pruebas en las personas vacunadas. Es súper importante. Yo creo que en este momento estamos en un pico respiratorio donde el número de pruebas ha bajado y además la confianza en que uno está vacunado y que no le va a dar la infección. Pero no se puede bajar la guardia porque una persona vacunada puede tener la probabilidad de transmitir la infección. No está demostrado que las vacunas eliminen o eliminen el riesgo de transmisión. Entonces es necesario hacer pruebas y otro elemento que dijeron importante el viernes es que las vacunas de Pfizer se deben gastar sobre todo para las poblaciones priorizadas, donde sí o sí se tienen que vacunar con este biológico que utiliza la la fórmula de ARN mensajero que son para niños entre 12 y 17 años y mujeres gestantes. Y posiblemente no van a llegar más vacunas de Pfizer al país. Entonces hay que hacer una optimización. La próxima semana o sea esta van a definir un lineamiento sobre algún tipo de biológico para poblaciones especiales de tercera dosis. Y Colombia no puede dar la certificación de una vacuna que no aplicó. Por eso el código QR no aplica y no es válido para las personas vacunadas en el extranjero. Por último, pues para tener más información, aquí pueden encontrar en este link todas las piezas gráficas que existen en el país, las resoluciones, audios contra la vacunación contra el COVID que también nos pueden servir. Acá está la base de vacunación que les estaba comentando. Y esta es una imagen donde pues hay muchos mitos. Aquí se van desplegando más mitos, pero son súper lindos porque habla de pensamos los mitos sobre la vacuna contra el COVID. Y realmente pues es parte de lo que tenemos nosotros como docentes que educar y que enseñar frente a la vacuna y la efectividad que sugiere. La verdad pues yo creo que ninguno de nosotros acá es antivacunas. Entonces a mí me cuesta mucho el tema de las personas que no aprueban la vacunación. Me cuesta entenderlo y no sé cómo podemos hacer dentro de nuestros retos que realmente se sumen a esta opción de tratamiento que realmente pues ha funcionado hace muchísimos años en el mundo hoy contra el COVID. Pero históricamente pues la vacunación es una medida de salud pública que ha salvado muchísimas vidas. Básicamente pues eso era lo que les quería contar. Tenía más información, pero no los quería como saturar mucho. Tengo muchas referencias y mucha información pues del plan de vacunación en caso que les interese. Y espero pues que esta información en general les haya sido útil.